Sí, realmente, buenos días a todos Sí, nosotros somos de Santa Fe Aprovechando el fin de semana largo Quisimos ir a visitar a los familiares Y bueno, el sábado, cerca del mediodía Nos ausentamos del departamento Y el sábado de la noche tuvimos la grata noticia De que nos habían entrado a robar ¿Cómo fue? ¿Alguien los vio? Hay filmaciones, hay cámaras Estuvieron aparentemente Entraron con mucha anterioridad al edificio Revisaron todo, fueron hasta el Zoom, hasta la cochera Vieron dando vueltas por los pasillos Y bueno, no sé si esperando que la gente se vaya Como el sábado de la noche, quizás van a cenar O bueno, a divertirse Y a las doce y media de la noche aproximadamente Entran por mi departamento Que mi departamento da a la calle O sea que ellos estuvieron haciendo inteligencia Adentro del edificio para ver si había alguien Mi departamento da a la calle ¿Qué hizo esta? No estoy en planta baja Sí Ellos forzaron una ventana Pudieron ingresar por una puesta de balcón Que tengo en el comedor Y trabajaron con total normalidad No dejaron lugar sin recorrer Y rincón sin revolver ¿Qué llevaron, Roberto? De electrodomésticos, electrodomésticos, todo Televisor, Play 4, computadora, microondas, pava eléctrica Y hay cosas que todavía no sabemos porque no hemos hecho un inventario Entre joyas, zapatillas, ropa y dinero en efectivo Usted tiene un hijo que está realizando una rehabilitación Y también le robaron cosas de él, ¿no? Sí, él tuvo un accidente en moto hace siete años ya Está en mi pléjico de medio cuerpo Y por eso estábamos en un instituto de rehabilitación aquí en Carlos Paz Bueno, y estábamos juntando ese dinero para conseguirle una prótesis Para colocarle en la pierna Para poderle mejorar un poquito su movilidad Ese era el dinero que teníamos guardado Para la prótesis Y para una ortodoncia que tiene que realizarse Que ya tenemos los presupuestos y todo Y bueno, ya con esto ahora tenemos que postergar todo Y esperar poder ahorrar, hacer otro sacrificio Y ahorrar para poder brindarle la prótesis Encima las prótesis esas son importadas en dólares Y bueno, que hoy valen un precio y mañana cuestan otro Realmente nos llevaron bastante cantidad de dinero Y bueno, lo material se repone El dinero, ¿no? Y lo más lamentable que mi hijo va a tener que esperar No sé cuánto tiempo ahora Para poder contar con su elemento para su movilidad ¿Van a seguir viviendo en ese departamento? ¿Pensaron en mudarse? Estamos todavía, no lo hemos evaluado eso Todavía recién nos está cayendo la ficha de lo que pasó Estamos viendo todavía si hay algún otro elemento que nos falte Pero nosotros hasta el fin de año vamos a quedar acá en Carlos Paz Porque tenemos ya el convenio con la rehabilitación Para hasta el fin de año No sé si nos vamos a quedar en el departamento Pero realmente nosotros somos de un pueblo Que son 10.000 habitantes Nos conocemos todos Todos somos amigos Y hay hechos de inseguridad como acá Pero no de esta magnitud Así que esto un poquito que nos está empujando Para que nos volvamos Porque yo a Carlos Paz Siempre lo tuve En muy buen concepto Nosotros de Santa Fe Somos vecinos Venimos muy seguido Pero ahora se está poniendo muy inseguro Y con esto que nos pasó Que nosotros pensábamos Que estábamos relativamente en un buen lugar En el centro En un edificio Que es más seguro Pero veo que la inseguridad Por más que esté en un edificio No cesa ¿La policía qué le dijo? ¿Qué dijeron de seguridad también del edificio? No, no hay seguridad en el edificio De donde yo La inmobiliaria donde estoy de abajo No se hizo presente en ningún momento Lo único que se hizo presente ahora Fueron los medios A los cuales les agradezco un montón Esta mañana Tuve que atender a seis medios Que gentilmente se llegaron a mi casa La policía está actuando No sé quién es el fiscal Todavía no averigó Ni me dijeron quién es el fiscal Que tiene la causa a su cargo Y bueno Sé que las cosas no las voy a recuperar Va a ser muy difícil Pero esto lo estoy haciendo Para que no le vuelva a pasar a otros ¿Dónde está el edificio? ¿Cómo se llama? El edificio se llama Estefano 3 Está en calle Cerro Blanco Soy 51 Yo tengo un balcón Que da a la calle Que no tiene rejas No tiene ninguna seguridad Y está a dos metros del piso O sea que hay dos personas Tranquilamente pueden subir Y por ahí es que sacaron Sacaron todas las cosas Obviamente han sido cuatro o cinco Porque uno solo no puede hacer ese trabajo Y en un vehículo han ido indudablemente Han esperado que cierren los negocios vecinos Que no haya mucho movimiento Y bueno Se ven en el momento Las filmaciones que andan Ya por muchos medios Se ven que entran unas personas encapuchadas Con gorritas Y bueno Que entran y salen Porque la puerta de ingreso Queda Más veces está abierta Que la puerta de ingreso Que está cerrada Y antes vuelvo a repetir De la inmobiliaria Nadie se hizo presente Ni siquiera me llamó Para soledizarse con nosotros Pero bueno Esto lo tenemos que solucionar nosotros Nadie me va a regalar nada